Rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte, es una exposición que muestra un panorama de los usos de la cochinilla en el país, durante la época prehispánica y colonial. Elena Rangel, editora del Museo del Palacio de Bellas Artes, explicó cómo el rojo de la cochinilla mexicana es el color de mayor importancia y calidad en la historia de los pigmentos producidos por un insecto. Tenemos de todo un poco, tenemos colecciones nacionales del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, como el Museo Nacional de Arte o el Museo de San Carlos, tenemos también obra del Instituto de Antropología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el Museo del Virreinato o el Museo de Antropología, y también tenemos colecciones internacionales como el Metropolitan Museum of Art, el Art Institute of Chicago, el Museo del Prado también tenemos obra, y bueno, todas estas instituciones nos apoyaron para poder tener una exposición amplia para que el público viera hasta dónde llegó la grana cochinilla. La especialista comentó que el museo le apostó a estudiar la materialidad del arte y darle protagonismo a la cochinilla, que es un insecto mexicano y que revolucionó el arte durante tres siglos. La grana cochinilla pintó prácticamente todo el mundo occidental e incluso oriental también lo vamos a ver en la exposición, el rojo fue un color muy importante para la élite, para la nobleza, tanto la religiosa como la civil, el rojo denostaba poder, denostaba riqueza, entonces querían utilizarlo en sus muebles, en sus tapices, en las pinturas obviamente, en las esculturas, en los libros, prácticamente en todos lados estaba presente la grana cochinilla. Elena Rangel comentó que la muestra cuenta con una pieza especial. Nuestra pieza principal, digamos, el Van Gogh, la recámara de Van Gogh en Arlés, esta obra perteneciente al Museo de Orsay en París, que fue muy significativa para Van Gogh porque fue la que le regaló a su hermana y a su madre un par de años antes de que él falleciera. Entonces, él utiliza la grana cochinilla a pesar de que ya para el siglo XIX los pigmentos sintéticos ya estaban como más en boga y eran muchísimo más baratos, él sigue con esa tradición de tres siglos de utilizar pigmentos naturales. La editora del Museo del Palacio de Bellas Artes informó que en enero próximo se presentará el catálogo de la muestra en la Biblioteca Vasconcelos. Mientras tanto, la exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, permanecerá abierta al público hasta el 4 de febrero de 2018 en dicho recinto cultural. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.